El día de hoy también se hacen presentes en el Hospital de Barranca nuestros amigos del Club de Leones que nos han traído un donativo de equipos de protección personal para el personal que está laborando en el Hospital de Barranca. Se han acercado también al Centro de Salud La Uriama, se están acercándose al puesto de salud de Chaquila para también donar equipos de protección personal para el personal. Son gestiones que se vienen haciendo, creo que también nos fortalece como gobierno regional, fortalece la gestión del ingeniero Ricardo Chavarría, el hecho de que no solamente estamos trabajando solo, sino estamos articulando el trabajo con las autoridades distritales, las autoridades provinciales y también con los organismos de apoyo social. El día de hoy, estos equipos de protección personal, ¿en qué consisten? Son mandilones que nos han traído, cerca de 120 mandilones, también nos han traído soleras y mascarillas para el personal que está haciendo actividad en consultorio de triaje, en consultorio diferenciado.